Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bueno, después de los vídeos del otro día, introducción un poco a la cámara y demás, vamos a meter un poquito en materia importante, vamos a tocar, vamos a ver de pasar a explicar los conceptos, lo que significa más bien de tiempo de exposición, apertura e ISO. Hay mucha gente que con estas tres cosas se guía, se hace un barrio en la cabeza y no se aclara. Voy a intentar explicarlo de forma muy fácil, que sepamos para qué sirven, que controlan, que os quede un poquito así claro. Bueno, vamos a empezar con el tiempo de exposición. Muy sencillo, el tiempo de exposición es el tiempo que está el sensor de la cámara captando luz. Es como si ponemos un vaso de agua por ejemplo debajo de un grifo y ese es el tiempo que está el vaso cogiendo agua. Podemos hacer una foto de, no sé, medio segundo, podemos hacer otra foto de un cuarto, podemos hacer de un doscientosavo, mucha velocidad. La velocidad que usemos en las fotos va a ver un poco marcada por el tipo de foto que queramos hacer. Si estamos haciendo una fotografía de deporte, vamos a usar un tiempo de exposición de unos dos milavos, no es demasiado, ¿no? Un ochocientos normalmente, un milavo, dependiendo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer una fotografía de paisaje? Pues, en principio, si no queremos capturar nada, un quinientosavo bastará. Si vamos a hacer algo de un barrido, un quinceavo, un diezavo, ¿vale? Eso es lo que vamos a usar. Se mide, ¿vale? Como ya me he podido escuchar, en segundos, ¿vale? Podemos empezar en un segundo e ir subiendo o ir bajando en cuanto a más corto o más largo. Siempre se hacen los pasos o el doble o la mitad. Si empezamos en un segundo, tenemos dos segundos, cuatro, ocho, dieciséis, ¿vale? Y si vamos para atrás, tenemos uno, un medio, un cuarto, un octavo, un quinceavo, no, un dieciséis, un quinceavo, que es un pequeño cambio, es un treintavo, un sesenta, ciento veinte, doscientos, 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 doscientos cincuenta, perdón. La escala va, va, va en esos tipos de saltos. Luego, si miráis vuestras cámaras digitales, todas, si pasáis las ruedecitas, las ruedecitas que controla, hablo de mi cámara, ¿vale? Mi cámara tiene un control para el tiempo. Es esta ruedecita que tenéis aquí, al lado del disparador. Si la pasáis para un lado, veis que no da esos saltos de medios, sino que, por ejemplo, de un quinceavo pasa a un veinte y a un veinticinco y después llega al treintaavo. Vale, eso son porque son tercios de paso, no son pasos enteros. Ya explicaremos, ya explicaremos más adelante que son. De momento, solamente que cojáis el concepto y qué pasa si hacemos una cosa u otra, ¿vale? Como os decía, si cogemos, si cogemos un tiempo o cogemos otro, tenemos varias cosas. Mirad, aquí en internet tenéis muchísimas, muchísimas fotos que os explican qué pasa según qué tiempo de exposición cojáis, ¿vale? Si queréis coger algo que es muy rápido, como un colibrí, no sé por qué a veces vamos a coger eso, un cuatro milagos de velocidad, ¿vale? Podemos ir pasando. Si queremos coger movimientos, lo mínimo que tenemos que tirar es un doscientos cincuentaavos, ¿vale? Si no estamos usando un estabilizador en el objetivo, tenemos que pensar muy bien tirar por debajo de un sesenta o un cincuentaavos, ¿vale? Porque ya empieza el peligro de trepidación, ¿vale? Creo que decimos siempre que sale la foto movida. Que sale la foto movida es que está trepidada, está mal. Se ve el movimiento, no está fija la foto. ¿Vale? Pues a partir de ahí tenemos que usar trípode, ¿vale? Si ya empezamos a hacer cosas como un barrido, creo que os comentaba antes, queremos usar un quinceavo, un diezavo de segundo. Después si queremos pillar texturas del agua, tenemos que empezar un segundo, dos, cuatro. Y ya empiezan las cosas complicadas como pintar con la luz, fotografía nocturna, largas exposiciones, ¿vale? Porque algunas cámaras, a mí es que algunas cámaras traen un modo pull, se llama. Que eso es, le das al botón y tú escoges el tiempo, ¿vale? Porque las cámaras tienen un límite de medio segundo. A partir de ahí ya la cámara no sabe, no tiene tiempo, ¿vale? El tiempo que tienes que calcular tú con las escalas y demás, ya en otro vídeo lo explicaremos. Bueno, el siguiente, la siguiente parte del vídeo de hoy es la apertura del objetivo, ¿vale? La apertura del objetivo puede sonar un poquito, un poquito así muy, concepto muy abstracto. Es simplemente la cantidad de luz que deja pasar el objetivo cuando hacemos una foto, ¿vale? En función de si necesitamos más o menos luz, vamos a querer abrir mucho el objetivo para que entre mucha luz. Si queremos que entre poquita luz, vamos a cerrarlo mucho. Es como decía antes, el vaso de agua, si ponemos un vaso de agua, ¿vale? El tiempo de exposición sería el tiempo que está el vaso cogiendo agua. Y la apertura del objetivo sería cuánto abrimos en el difusor. Abrimos mucho, entra mucha, si abrimos poquito, entra un nidito de agua. Pues con esto es básicamente lo mismo, mira. Puesto un objetivo luminoso, para que lo veáis. Entonces, si pulsamos el botón de previsualización de la exposición, que lo tienen casi todas las cámaras, podéis ver cómo las aspas del objetivo se cierran, dejando solamente la luz que nosotros queremos que pase. ¿Vale? Podrías decir, bueno, pues abrimos a lo máximo que tenga el objetivo. No es tan fácil, ¿vale? Os voy a explicar antes los pasos que hay de apertura, ¿vale? Básicamente es casi como el tiempo de exposición. Pegas altos enteros y tienes sus tercios de paso entre medio. Pero los principales valores son, empezamos, como el objetivo podemos tener casi todo el mundo, un 1.4 se mide en números, no tiene una medida, un valor, no tiene nada. Se ve simplemente la letra F, se quedó el número de la apertura. Empezamos en 1.4, seguimos 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, y seguiría, seguiría, seguiría. Como os digo, hay pasos intermedio, ¿vale? Por ejemplo, entre el 1.4 y el 2, que son los valores más abiertos del objetivo, está el 1.6 y el 1.8. Tenemos ahí esos pasos intermedios, esos tercios de paso que en las cámaras digitales se puede usar. Como os decía antes, pues decir, bueno, pues abrimos siempre a 1.4, a 2, a 2, a 2.8, lo que dé los otros objetivos. Pero entonces no estamos haciendo la foto que queremos, sino la foto que nos salga y no es la intención. En internet podéis buscar muchísimas comparativas, ¿vale? Yo he traído esta, no se va a ver, no se va a ver, no se va a ver porque es demasiado pequeña, no se va a ver porque es demasiado pequeña, pero si lo buscáis en internet podéis ver muchas comparativas. Si abrimos a 2, ¿vale? Y enfocamos algo que tenemos delante, ese objeto va a estar enfocado, pero ya el desenfoque va a venir justo detrás del objeto, ¿vale? Todo va a estar desenfocado, no vais a conseguir profundidad de campo ninguna. Si abrís a un f22, que es el mínimo, el mínimo que abren los objetivos, vais a conseguir una profundidad de campo enorme. Vais a conseguir que el objeto que estáis enfocando esté enfocado y que esté enfocado por delante y por detrás. Es enfocado, pero no es enfocado, no es enfocado, es nítido, ¿vale? El foco solamente está en el objeto que enfocamos. Lo que se ve por un lado y se ve por el otro, que queréis que está enfocado, no es enfocado, es nítido, ¿vale? Bueno, tenemos ya el tiempo de exposición, tenemos ya la apertura del objetivo, ¿vale? Con esos dos valores podemos ir jugando para que entre más o menos luz, conseguir congenar movimiento o no, conseguir más profundidad de campo o menos, a ver, para que la foto nos saca más o menos expuesta, que eso en otro vídeo os explicaré qué significa, ese primero, los conceptos básicos. El tercer, el tercer, la tercera pata del triángulo, este que es la foto bien expuesta, es el valor ISO, ¿vale? El valor ISO es, voy a poner un ejemplo de la fotografía analógica, es el valor de sensibilidad que tiene la película, ¿vale? Con la fotografía digital no tenemos película, entonces ese valor es la sensibilidad del sensor a la luz, ¿vale? Se mide en ISO, número ISO, eso para los que conocéis la analógica os sonará, y empieza en 100, y está así va en saltos de doble, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 100.200, ¿vale? Si empezamos, empezamos en un valor de 100, y pasamos a 200, el sensor está captando el doble de luz. Si pasamos a 400, está captando cuatro veces más que a 100, si pasamos a 800, ocho veces más, y así seguiríamos, ¿vale? Seguimos multiplicando por dos. Entonces diréis, bueno, pues igual que dejamos el obturador abierto un segundo y ponemos la apertura a lo máximo que dé el objetivo, podemos poner el ISO a lo máximo que dé mi cámara. Normalmente las cámaras normales dan como mucho 6.400, 12.800 de ISO, ¿eh? Pues lo ponemos a ese. No, no se puede porque, ¿por qué? Si cogéis vuestra cámara y hacéis una prueba ahora mismo, o cuando terminéis el vídeo, veréis que si hacéis una foto a ese valor, la foto es, no sé, imposible de ver, no se puede ver de la cantidad de granos que tiene, ¿vale? El grano son unos puntitos, unos puntitos de, sí, como granos de arena que aparecen en la foto, que cuanto mayor sea el valor de la ISO, más grano va a tener la fotografía. Si un sensor de una cámara digital lo ponéis al máximo de valor que tiene y hacéis una foto, esa foto no os vale para nada. No os vale para nada porque no se puede ver nada. Puedes hacer la prueba cuando queráis, porque veáis que no os miento. Entonces, lo ideal, dependiendo si vas a hacer una foto con poca luz o con mucha, poca luz, una nocturna, no sé, lo que queréis hacer, ¿vale? Medir muy bien y pensar muy bien el valor máximo que podéis poner en vuestra cámara porque os puede fastidiar una foto, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es, decido cuánta luz hay en el sitio que voy a hacer la foto, si es exteriores, si es interiores, si es una iglesia con poca luz, con mucha, lo que sea, decido el valor de ISO y ese valor de ISO no lo toco, ¿vale? Digamos que una de las variables las elimino, las dejo fijas y juego un poco con el tiempo de exposición y la apertura del objetivo, ¿vale? Y un poco más, tenemos el tiempo de exposición, la apertura del objetivo y el valor de ISO, ¿vale? En el próximo vídeo, ¿vale? Explicaré un poco para qué sirven estas tres cosas, ¿vale? Cómo usar el exposímetro de la cámara para que una foto quede bien expuesta y que le pongáis un poco la cara a qué sirven todas estas cosas. Antes de cortar y dejar el vídeo para la semana que viene, quiero dar un poco las gracias a toda la gente que se ha apuntado de primeras al canal, ¿vale? Que nos ha dado me gusta, que ha visto los vídeos, que ha comentado, se ha suscrito a mi página, a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todas esas, dar las gracias. Y deciros que si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Si no queréis esperar los próximos vídeos, tenéis alguna duda que queréis resolver, oye, ¿qué objetivo me compro para ir a hacer un viaje? ¿Qué cámara me compro? No lo sé, ¿vale? Un poquito más técnica, como para hacer una fotografía de paisaje, ¿qué objetivo me compro? Cualquier duda que tengáis técnica o de conceptos o de tal, la podéis preguntar, me lo ponéis aquí en los comentarios de YouTube, me mandáis un mensaje a la página de Facebook, a cualquiera de las otras redes sociales, ¿vale? Y los contesto sin problema ninguno, ¿vale? Bueno, nada, muchas gracias, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!